Nadie se enteró que fue que pasó Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no, no mientas que sabemos que eso Yo ya no olvidé Nadie doma el domador Tu circo se de cuatro, no Ahora voy a ello, voy a ello Me río de tu situación Una cajada de bufón Basta todo cerrarme Ya no hay nadie que lo salve Solo sabe criticarme Pero no me dice nada Yo también salí del under Pero decidí pecarme Me quedé andes en tablets Les encantaron de mí ¿Qué esperan? Díganme lo que esperan Hablan mucho y vengo cuando quieran Siempre el arte distinto de pantera Cocodilo que se te me cartera ¿Qué esperan? Que deje de tocar afuera ¿Qué esperan? Que le tengan miedo preso a la frontera ¿Qué esperan? Que me pasen con manos pa' que moriré cuando se den cuenta los saludos de mil panameras Nadie se enteró que fue que pasó Y ahora el plan está saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no No mientas que sabemos que sos Yo ya me olvidé Nadie da un maldomador Un circo se descontració Ahora voy y yo voy yo En medio de tu situación Acarcajada de bufón